Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. Fue este bolero el que dio fama y reconocimiento mundial a la compositora mexicana más prolífica de todos los tiempos, Consuelito Velázquez. Una gloria nacional, autora mundial, maravillosa. Es una leyenda, ha dejado un legado maravilloso. Pero, ¿es cierto que Bésame Mucho, canción de fecunda inspiración erótica, fue creada mucho antes de que su autora supiera lo que era dar o recibir un beso? Yo en este momento me cuestionaría si de veras, Consuelito, nunca había dado un beso, pero bueno, habría que creerlo. En la siguiente hora conocerás el impacto e influencia que Bésame Mucho ha tenido a nivel mundial, incluida una supuesta similitud con un tema de los Beatles. Si uno compara las letras de Yesterday y de Bésame Mucho, se encuentra uno con más de 150 coincidencias fonéticas. Pero también sabrás de la tormentosa historia de infidelidades que su compositora vivió mientras le cantaba al amor. Nunca falta quien le diga. Y bueno, algunas fueron bastante públicas, fueron bastante públicas. Considerada la más grande compositora del bolero mexicano, Consuelito Velázquez logró con una sola de sus canciones traspasar la barrera del tiempo y el espacio, al convertirla hasta hoy en día en la más grabada y traducida en el mundo. Me refiero, claro, a Bésame Mucho. Tema con el que además de romper con los cánones del romanticismo musical, se adelantó a su época y abrió la puerta al desfogue erótico y pasional de su propia generación y las que le siguieron. Pero detrás de esta inspirada y virtuosa compositora, se escondieron insospechadas y paradójicas historias de infidelidad y desamor que dieron origen a sus más célebres composiciones y que esta noche son narradas por primera vez en voz de su propio hijo, único sobreviviente de su estirpe. Soy Atalas Armiento y esta es la historia detrás del mito de Consuelito Velázquez. Bienvenidos. La historia detrás del mito de Consuelito Velázquez Consuelito Velázquez escribió esta canción cuando se afirma sus labios ni siquiera habían recibido el primer beso de amor, pero fue solo su intuición o el don que tenía para describir lo que la llevó a poner sobre el teclado las notas de la que se convertiría en su más emblemática creación. O, verdaderamente, ya había experimentado una relación pasional. El mito es abordado hoy. A mí me parece que una muchacha muy joven, pues aunque no haya besado, sabe perfectamente bien de lo que se trata. Ahora, yo en este momento me cuestionaría si de veras, Consuelito, nunca había dado un beso, pero bueno, habría que creerlo. Ella me dijo eso, que ella nunca había besado a nadie. Pero tenía una boca así, un poco así, pachoncita, como para un beso. Consuelito hizo una canción que se llamaba Bésame Mucho, ya sabía lo que era el beso. Se asegura que Consuelito la concibió en 1932, cuando apenas había cumplido 16 años. Aunque Bésame Mucho, fue dada a conocer en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Antes traía la melodía en la cabeza, desde antes de los 18. Pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la idea de la canción ya tomó toda la forma y sobre todo la letra. A mi mamá le impactó muchísimo ver todas las parejas y los matrimonios jóvenes que se tenían que separar con la posibilidad de que nunca se volvieran a encontrar. Pero de acuerdo con la propia versión de la compositora, Bésame Mucho estaba inspirada musicalmente en el área La Maja y el Ruiseñor de la suite Goyescas, del músico y compositor español Enrique Granados. Bésame Mucho, no obstante, se consolidaría como la canción mexicana más popular del siglo XX. Fue en 1941, cuando Bésame Mucho, fue escuchada por primera vez en México. Esto ocurrió luego de que el cantante español, Emilio Tuero, el barítono de Argel, lanzara la grabación de este bolero con la compañía discográfica Peerless. Simultáneamente, Chela Campos, la dama del bastón de cristal, hacía lo propio con su particular estilo. Ambos cantantes lograrían prestigio como cancioneros románticos gracias a Bésame Mucho, aunque sería el estadounidense Andy Russell, quien en 1944 lo convertiría en un tema de corte internacional. Fue un éxito fulminante y de Estados Unidos al mundo entero. Estuvo 14 semanas en el primer lugar del Hit Parade de Estados Unidos. Yo creo que Bésame Mucho, no solo estuvo 14 semanas en el Hit Parade de Estados Unidos, sino que sigue siendo la canción más importante de Latinoamérica para el mundo. En este mismo momento. Las versiones de intérpretes de proyección internacional hicieron que en solo unos meses Consuelito Velásquez fuera conocida en lugares tan distantes como Asia y Europa, aunque el entorno erótico de Bésame Mucho provocó que a principios de los años 50 la canción fuera censurada debido a los reclamos de la enardecida Liga de la Decencia Española. Regresó y dijo, muy sorprendida, de que hubieran prohibido Bésame Mucho en España. Finalmente se rindieron ante el hipnotismo de la melodía. ¿Y qué de malo decía? Al contrario, decía, hablaba de una entrega en serio que quizá no se volviera a repetir. Hay grandes versiones españolas de Bésame Mucho. Con Azúcar Moreno, con Plácido Domingo y Paloma San Basilio, con Sara Montiel, que vaya si tiene una carga sensual la versión de Sara Montiel, y que se ha transformado en una especie de bandera de presentación de ella. En México, el tema no se salvó de estar en la mira. Por la palabra Bésame Mucho, nada más por eso. No se podían decir cosas de esa naturaleza, eran gravemente... Reprobables. Sí, sí, eran reprobables en el sentido de que no se podía besar ni amar a nadie. Bésame, Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez, que por cierto, por eso de como si fuera esta noche la última vez, pues se la prohíben durante el régimen de Ávila Camacho. Eso yo no lo sé. Lo debía de saber. Fue censurada en España alrededor de 1950, 51, por el régimen franquista. Pero de Ávila Camacho yo no sabía. Qué raro, porque hay una película de la época que se llama Bésame Mucho. Nadie la asesoró, es una mentira. Nadie se asesoró a Bésame Mucho, pero jamás en la vida, nunca. Pero ¿cómo van a asesorar a la canción tan exquisita? Pero jamás en la vida. Quien haya dicho eso, está faltando la verdad. Pero más allá de la supuesta condena de la sociedad conservadora, nadie podía negar el arrollador éxito del tema. Yo le preguntaba, oye mamá, y a ver, ¿cómo te explicas tú este fenómeno con esta canción? Me dice, para mí es un misterio. Es un misterio. Yo tratando de pensar también, creo que su melodía es extraordinaria, aparte de su letra, que es sencilla, pero al corazón, como todas las letras de las canciones de mi madre. Y es que la espontaneidad y sencillez con las que Consuelito Velázquez concibió Bésame Mucho, permitió tanto a intérpretes mexicanos como extranjeros imprimirle su propio estilo, tal como lo hizo el pianista y cantante estadounidense de jazz, Nat King Cole, primero en adaptar el tema al idioma inglés. En los 70's, Bésame Mucho, había sido ya grabada en más de 800 versiones, consolidándose como el bolero mexicano más interpretado universalmente, pero también se situaba como una de las canciones más influyentes, pues ni los nuevos ritmos ni las nuevas modas afectaban su vigencia. Por el contrario, fue retomada por las grandes estrellas de la música como Frank Sinatra, pleno de sensualidad y elegancia. Elvis Presley, máximo exponente del rock and roll, la grabó en 1970. Al igual que Elvis, el cuarteto de Liverpool vio en Bésame Mucho un potencial éxito. En 1962, durante sus shows en el bar La Caverna, hicieron su propia versión. Como la rúbrica musical con la cual empezaba su actuación. Tanto en The Cavern en Liverpool, como en el Store Club de Hamburgo, antes de actuar, empezaban cantando Bésame Mucho. Bésame Mucho habría tenido una gran influencia en el trabajo de John Lennon y Paul McCartney, y hasta hay quienes afirman que inspirados en algunas de sus armonías, crearon la famosa composición Yesterday, ¿verdad o mito? Si uno compara las letras de Yesterday y de Bésame Mucho, se encuentra uno con más de 150 coincidencias fonéticas. Desde que dice uno Bésame, como Yesterday, y de ahí te sigues. Sí hay similitudes, sobre todo en la estructura de Yesterday. Yesterday, siendo una canción maravillosa, porque lo es, no hubiera podido ser compuesta sin el bolero detrás. Tiene la estructura del bolero y yo creo que por lo menos a nivel subconsciente, sí estuvo presente Bésame Mucho en la gestación de Yesterday, sin por eso pensar que es una copia ni nada, pero sí hay coincidencias. A la fecha, Bésame Mucho ha sido grabada en más de 20 idiomas e interpretada casi 3.000 veces en todo el mundo, en una amplísima gama de ritmos según la Old Music Guide. La versión instrumental de Roy Connick convirtió el tema en un clásico orquestal. Empieza, baja, sube, luego regresa y no se acaba nunca. Uno podría estar escuchando Bésame Mucho una hora, por eso últimamente la están grabando grandes cantantes en versiones de más de 7 minutos. Luis Miguel es uno de ellos, pues incluyó en su disco Romances el emblemático tema para Beneplácito de su creadora. Que le fascinaba cómo cantaba Luis Miguel. Consuelito tenía otros favoritos entre los incontables intérpretes que dieron voz a sus letras. Eugenia León grabó varias canciones de mi mamá y las interpretó y es una de sus intérpretes favoritas. Creo que con Bésame Mucho la música mexicana llega a un punto de aljidez, a una cumbre de creatividad, de calidad artística, de compromiso con el arte, de genialidad musical y literaria. Es una súplica a que la escuchen, a que la respeten, a que le den cariño, porque es como si fuera esta noche la última vez. O sea, Bésame como si de verdad mañana me fuera yo a morir. Yo admiro muchísimo a todos los intérpretes. De corazón los admiro. Y me da mucho gusto cuando tienen éxitos, ya sea con música mía o de otro compañero o compañera. Además de haber sido interpretada por figuras como Joao Gilberto, Cesarea Évora, Andrea Bocelli, Diana Kral y muchos más, Consuelito Velázquez recibió homenajes en países como Brasil, Alemania, Japón, España e Inglaterra. Consuelo Velázquez Torres nació el 21 de agosto de 1916 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Fue la menor de cinco hermanas, hijas del matrimonio formado por el militar y poeta Isaac Velázquez del Valle y María de Jesús Torres. Desde antes de cumplir cuatro años mostró un gran talento para la ejecución del piano y la música. Y para asombro de todos, a los seis dio su primer recital. Ella, como todas las niñas, tenía sus muñecas. Entonces, cuando le regalaron el pianito, decía mi mamá, agarré mis muñecas, las puse en un cesto de mimbre muy grande y mi juguete favorito fue el piano. De oído sacó en una octava, en un pianito de una octava, muy bien hecho, sacó el himno nacional. Y cuando vieron que había sacado el himno nacional solita, dijeron, tiene que estudiar piano. Bajo la dirección de los maestros Ramón Serratos y Aurora Garibay, fundadores de la Academia Serratos de Guadalajara, Consuelito comenzó a tomar sus primeras clases de piano. Y empezó a sacar más melodías en el piano de la casa. Y apenas se alcanzaba el teclado, el piano fue como su refugio, su refugio y su gran amigo. Sin embargo, tras nueve años de estudios, Consuelito decidió viajar a la Ciudad de México, siguiendo a sus profesores, quienes habían decidido emigrar a la capital. Y mi mamá dijo, yo no puedo quedarme sin terminar mi carrera de piano. Ya iba muy avanzada, ya daba conciertos en Guadalajara. Y se quedó a vivir ahí para continuar los estudios con los maestros Serratos. En 1938, obtuvo por unanimidad la licenciatura como maestra de música y concertista de piano, realizando un virtuoso concierto de graduación en el Palacio de Bellas Artes. Lo hizo maravillosamente en su recepción. Luego hubo un curso de perfeccionamiento para los más destacados alumnos de los Serratos, que ya eran pianistas de concierto. Y este curso lo dio el legendario Claudio Arrau, uno de los más grandes pianistas del siglo XX. Y le dio en ese curso de perfeccionamiento el primer lugar a Consuelito Bellas. Fue gracias a su magistral talento para la ejecución del piano, que Consuelito fue invitada a realizar un programa de música clásica en la XEQ, radiodifusora recién inaugurada, y cuyo director de programación era un talentoso joven llamado Mariano Rivera Conde. Solo unos años después, él se convertiría en el amor de su vida, y la XEQ, el lugar que la lanzaría al estrellato como compositora, aunque su destape fue toda una odisea. Entonces se metía sola en un estudio y empezaba a tocar las melodías que siempre había tenido ella para sí. Todo ese caudal de música que ella siempre ejecutó, forzosamente le empezó a crear melodías propias. Y entonces, tocando en el estudio, empezaron a entrar algunas cantantes como Chela Campos y Amparo Montes, y a decirle, oye, esa melodía está muy bonita, a ver, tócala. ¿Qué no tiene letra? Y decía mi mamá, sí. Y les empezaba a decir, oye, pero nos gusta mucho. ¿Quién hizo estas canciones? Y decía mi mamá, una amiga. Pero en 1940, Consuelito finalmente se vio forzada a decir la verdad. Entonces mi padre llegó y le dijo, señorita Velázquez, me dicen que estas canciones que cantaron en tal y tal programa, estas artistas, son de una amiga suya. Sí. Dice, bueno, deme el nombre de su amiga. ¿Pero para qué lo quiere saber? Porque generan derechos y tenemos que saber el autor y es parte de lo que se debe de hacer aquí. Entonces dice, está bien, son mías. Y ahí nació la compositora Consuelo Velázquez. Fue justamente en esa época cuando Consuelito dio a conocer canciones como Pasional, No me pidas nunca, y Déjame quererte, cuyas letras retrataban abiertamente el juego de la seducción. Desde la primera composición que da a conocer, se llama Pasional, encuentra uno frases demasiado sencillas. Yo nací en un país de amor, en una tierra de romance y frenesí, que obviamente se sale de lo que en esos momentos se estaba estilando. Habla del orgullo del amor, por ejemplo, del orgullo de ser mujer, del orgullo de la pasión, de a lo mejor sentir una pasión desenfrenada. Cuando en esa época las mujeres solo sonreían, Consuelito se atrevió a dar un paso adelante y decir, pues ahí les va las cosas que yo siento. Muchas de estas canciones fueron inspiradas por la relación sentimental que para entonces ya sostenía con el director de programación de la X-EQ, Mariano Rivera Conde. Sí, la influencia de mi padre ahí, de su presencia, mi mamá estaba muy enamorada de mi padre. Pero también fue en ese tiempo que se dio a conocer su canción más emblemática, Bésame Mucho, que se colocaría rápidamente en el hit parade de los Estados Unidos y la llevaría a conocer a las grandes estrellas del cine norteamericano, luego de que el editor de música, Ralph Peer, la invitara a los estudios de Hollywood. Ella estaba orgullosísima porque Walt Disney la recibió, le enseñó todos sus estudios en Hollywood, la invitó a comer, la consintió muchísimo. Que llegaba mi mamá a los estudios y Rita Hayward, Gregory Peck, Bing Crosby, Carmen Miranda, etcétera, dejaban la filmación para conocer a la mexicana autora de Bésame Mucho. Walt Disney le dio dos almuerzos junto con mi abuelita, uno de ellos con Salvador Dalí, que estaba haciendo una parte, un diseño de una sección de la película fantasía. Pero la fascinación por Hollywood nada pudo frente a los planes de Consuelito Velásquez. Esta muchacha tan guapa y tan talentosa, vamos a hacerle un argumento, queremos lanzarla en el cine. Mi mamá lo tomó un poco como una cosa curiosa. Y entonces dijo mi mamá, son ustedes muy amables, pero yo me tengo que regresar a México. ¿Y a qué? Me caso el mes que entra. Y dejó Hollywood para casarse con Mariano Rivera Conde el 25 de octubre de 1944. Efectivamente, Consuelo y Mariano contrajeron matrimonio en la iglesia del Santo Niño de Praga, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Y mi padre después, a raíz del matrimonio, lo invitaron a trabajar en la RCA Víctor. Y en la RCA Víctor se transformó en el más importante director artístico que ha habido en la música popular en México. Mariano Rivera Conde, esposo de Consuelito Velázquez, fue descubridor e impulsor de figuras como José Alfredo Jiménez, Miguel Aceres Mejía, Marco Antonio Muñez, Damaso Perestrado, Beni More y José Feliciano. Durante su matrimonio con Mariano Rivera Conde, Consuelito Velázquez procreó a sus dos únicos hijos, Mariano y Sergio Rivera Velázquez. Sergio, sin embargo, se convirtió en el hijo consentido de sus padres, inspirando una de las canciones más célebres y exitosas del repertorio musical de Consuelito Velázquez, Cachito Mío. A mí me compuso Cachito cuando tenía cuatro años porque le había compuesto una canción a mi hermano que es mayor y yo le dije, bueno, ¿y cuál es mi canción? Entonces me dijo, no, pues sí tienes razón, tú no, ven, te hago tu canción y en ese momento ahí compuso Cachito. Catina Ranieri, una gran cantante italiana de los 50's, le habló a mi mamá que quería que por favor le diera alguna canción para llevársela a Italia. Cuando fue Catina, llega mi hermano con Catina, nos presenta y entonces, mi mamá nos presenta y entonces le dice, tócale mi canción. Mi mamá, no, 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 eso es nuestro. Dice Catina, a ver cuál es su canción y que le toca Cachito y le dice, Catina, me fascinan tus canciones, son maravillosas como lo que haces, pero me llevo Cachito y se la llevó a Italia. Luego la grabó Caterina Valente, la extraordinaria cantante alemana de origen italiano, en otra versión fabulosa. Bueno, la grabó hasta Libertad Lamar que en su época. Ella hace una canción hoy en la noche y mañana salía en el idioma que quieras en el mundo. Pero mientras Consuelito crecía artísticamente, su vida familiar entró en crisis cuando las infidelidades de Mariano Rivera fracturaron su matrimonio. Mariano se había ganado un prestigio como descubridor e impulsor de talentos dentro del ámbito musical discográfico. Muchas cantantes mantenían estrecha relación laboral con el ejecutivo de la RCA, Víctor, y los devaneos amorosos no se hicieron esperar. Por su extraordinaria personalidad, por su físico, porque fue un hombre atractivo y sobre todo por su éxito, por su éxito. Nunca faltan las tentaciones. Aventuras que finalmente fueron descubiertas por Consuelito. Nunca falta quien le diga. Y bueno, algunas fueron bastante públicas. Era muy discreto hasta para llorar. Se me partía el alma. Fue en ese periodo que Consuelito escribió otras de sus más significativas letras que evidenciaban el dolor y la tristeza que le significaba su ruptura matrimonial. Esa fue la manera de responder de mi madre a esta situación. Ahí está que seas feliz. Reflexionen en la letra de que seas feliz. Es una despedida deseando felicidad. No pudo ser después de haberte amado tanto por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Franqueza también es una canción que habla de un reclamo pero amistoso. Perdóname, Franqueza, que tal vez juzgues descaro. Pero no dice te voy a mandar a volar. Soy franca pero te voy a perdonar. Mi padre comprendió perfectamente esa manera de decir las cosas. Le había hecho mi papá yo no fui y yo creo que sí. Ese es el sentido del humor que tenía mi madre también. Se la hizo a mi padre que ni qué. Si te vienen a contar cositas malas de mí manda a todos a volar y diles que yo no fui. A pesar del distanciamiento entre la pareja Consuelito aún amaba a Mariano. Era el hombre de su vida y al cabo de un tiempo finalmente se produjo el perdón y la reconciliación. Nunca se divorciaron como han dicho por ahí. Nunca. Tuvieron algunas separaciones de dos semanas máximo un mes. Nunca se divorciaron. Mi madre era una convencida de que el amor todo lo vencía y lo llevó a la práctica. Todas las dificultades las venció su amor. Pero en 1975 cuando el matrimonio había encontrado la estabilidad Mariano Rivera sufrió un derrame cerebral que le afectó la motricidad y el habla. Llegó un día de trabajar y de repente me habló entró yo a la recámara y me dice mira hijo no puedo decir me quería decir una palabra y no la podía decir y no puedo decir ya había tenido el derrame y bueno fue una cosa de deterioro paulatino y así fue un hombre tan brillante que hacía de la palabra un juego. Durante esos duros momentos Consuelito siempre se mantuvo a su lado. Escribió una canción que se llama la escribió cuando ya estaba enfermo no había muerto que se llama Pensarás en mí que ganó el primer premio de un festival de la canción latinoamericana. Y en 1977 Mariano Rivera Conde finalmente falleció. Uf el hombre de su vida su gran amor sí fue definitivo fue muy duro muy duro y al mismo tiempo se guardó su dolor. En el cine Consuelito Velázquez participó como compositora en cintas de libertad La Marca y Rosita Quintana y como actriz en títulos como La Viste Magnífica de 1979 a 1982 formó parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Durante su gestión como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de la que fue fundadora Consuelito Velázquez logró grandes beneficios para sus compañeros creadores La tarea no fue fácil e implicó no solo grandes esfuerzos sino lidiar con rumores que amenazaban con dañar su reputación ¿Fue verdad que Consuelito incurrió en malversación de fondos? Hoy quienes trabajaron codo a codo con ella derrumban tal mito Los cuatro cines de la Cineteca fueron cuatro cines que construyó Consuelo Velázquez en honor de los cuatro fundadores de la sociedad ella y yo manejábamos el dinero de la sociedad y fundamos con el consentimiento del consejo un fondo de reclamación para que allí se depositar el dinero que llegaba del extranjero por canciones que no se sabía cuáles eran y con ese fondo de reclamación que nadie reclamaba se construyeron esas cosas pero todo este tipo de movimientos administrativos de adquisición de bienes causa siempre problemas y es ahí cuando viene el dilema se le empieza a presentar a Consuelito y es que algunos medios informativos de la época difundieron que la compositora había sido acusada de fraude jamás por lo menos yo lo desmiento completamente en cuanto a la sociedad jamás fue una persona transparente honesta fue un infundio absolutamente un infundio no es posible que una persona de la creatividad y la sensibilidad de Consuelito si tuviera necesidad de ir a parar a Chirona o sea se me hace un atentado de quien haya bregado en el camino para desprestigiarla mi madre era incapaz de tomar 20 centavos que no fueran de ella durante sus últimos años Consuelito Velásquez sufrió una gran pena mientras que su música seguía siendo escuchada en todo el mundo y su prestigio crecía su entorno familiar se resquebrajaba pues su hijo menor Sergio el más amado se había distanciado completamente de ella con su tercera esposa hubo problemas y hubo una separación familiar esta señora que lo predispuso en contra de mi madre cuando que mi madre había sido su adoración en 2005 Consuelito sufrió un accidente que dos meses después le traería fatales consecuencias ese día estaba sola allá en su casa y se desdoló del escalero se fracturó aparentemente primero una costilla pero este después el doctor el ortopedista que la trató no se dio cuenta de que había más fracturas de otras costillas y fue perdiendo poco a poco la capacidad de la respiración se le fue desinflando un pulmón y bueno finalmente tuvimos que tuve que ingresar la de emergencia en el hospital me había dicho un radiólogo que las fracturas eran múltiples y esto un mes después de la caída teníamos la impresión de que iban a superar todo esto pero finalmente un radiólogo en un movimiento no un radiólogo uno de los ayudantes en su propia habitación le hizo un mal movimiento a la hora de colocarla en la cama para la radiografía y le volvió a perforar el pulmón con un fragmento de la costilla pese a estar hospitalizada Sergio su hijo nunca se presentó en el hospital no fue al hospital yo me pasé con mi madre 70 días en médica sur tratando de salvarla y no fue el 22 de enero de 2005 la vida de Consuelito Velázquez sorpresivamente se apagó pero no murió mi mamá a raíz de las intervenciones quirúrgicas que le hicieron ni en como consecuencia de la perforación del pulmón la mató una bacteria terrible que se llama pseudomona y que mata en dos o tres días a cualquiera es una de las cosas más mortíferas que hay en el mundo y que se incuban sobre todo en los hospitales y ahora la vida sin ella es muy difícil muy difícil para mí Consuelito Velázquez recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes a donde nunca llegó viva a pesar de sus incontables y monumentales méritos en México y el mundo sus compañeros y amigos le dieron el último adiós hasta ese momento su hijo Sergio reapareció le dije mamá ¿quieres que le hable a Sergio? me dijo no ¿consideras que ese fue el gran dolor de tu mamá para ti? sí y bueno de todos modos mi hermano estuvo en su funeral la señora Consuelo Velázquez se jactaba mucho de tener una familia unida de cómo piensan seguir fomentando esta relación con usted y su hermano claro piensan seguirla fomentando claro irónicamente Sergio Rivera Velázquez fallecería cuatro años después de un infarto prematuramente prematuramente entonces nunca me imaginé que él se iba a ir primero que yo la muerte de Consuelito Velázquez engrandeció aún más su leyenda pero también dejó sin cumplir varios anhelos un día nos pusimos a platicar a quién le gustaría que grabara ciertas canciones sobre todo tres en esa época y entonces llegamos a la conclusión de que una se llama mi bello Mazatlán sería muy bonito que una banda que tiene las raíces en la tambora sinaloense la grabara y que la otra me gustó para Cecilia Toussaint que es un blues que lo podía cantar muy bien y otra canción mi mamá y yo pensamos inmediatamente en Luis Miguel porque se necesita un gran cantante es una canción muy difícil y muy espectacular que se llama Por el Camino entonces esas fueron las tres ¿ya las grabaron? no, ninguno de los tres lo único que me sostiene es que algún día nos vamos a volver a ver yo sé que ella me va a estar esperando para mí Consuelo Velazzo tuvo ningún día de decadencia y ningún día que haya pasado su popularidad un alma y un corazón ardiente en una mujer toda disciplina y sencillez Quiero terminar con una frase que me parece muy profunda de una canción de mi mamá de Amar y Vivir que dice se vive solamente una vez hay que aprender a querer y a vivir hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera Yo soy Atala Sarmiento y esta fue La Historia Detrás del Mito Hasta la próxima teniéndose cerca La Historia Detrás del Mito